A primera vista, Sally Gray puede parecernos una chica normal, pero tras esta simple apariencia, se esconde una comandante de alto rango de una organización muy secreta. Bajo el nombre de Control, ella dirige una red global de comunicaciones llamada Dinodetectives. Dinodetectives Saludos desde el centro de Dinocontrol, la médula espinal de la organización de Dinodetectives. Aquí se procesa la información en nuestra supercomputadora para recrear el mundo de los dinosaurios en realidad virtual. Pero, ¿de dónde extraemos toda la información? Bueno, existe un equipo diseminado en todo el mundo, encargado de suministrarla, los Dinodetectives. Vamos a llamarlos. Soy la detective británica. ¿Nos escuchas, Control? Estamos en Sudáfrica. Hola, soy el detective estadounidense. Control, Control, aquí los Dinodetectives canadiense. Hola, Control, te habla la detective australiana. Allí están, listos para la acción, como siempre. Bien, he aprendido tanto sobre los dinosaurios que mi cerebro está repleto de información. Sin embargo, una de las cosas que aún desconozco es si los dinosaurios tenían cerebro. O, por ejemplo, en que pensaban cómo lo hacían, cuán inteligentes eran. La astucia de los dinosaurios Llamando a todos los Dinodetectives, Control requiere cualquier tipo de inteligencia. Inteligencia, ¿lo entienden? Bueno, a ver, ¿quién se reporta primero? Hola, Control, te hablan los detectives británicos desde las inmediaciones de Londres. Creo que hallamos algo, pues todos saben que el elefante tiene una excelente memoria. Y esto se debe tal vez a que es uno de los animales más inteligentes del mundo. Estos elefantes reciben entrenamiento a diario para mantenerlos alerta y astutos. Aparentemente, una buena manera de conocer la inteligencia de un animal es comparar el tamaño de su cerebro con su cuerpo. Como pueden ver, nuestra amiga Shandreika tiene una cabeza bastante grande y no es tonta en lo absoluto. Ajá, muchas gracias. ¿Qué opinas al respecto, Dinodoc? ¿El tamaño del cerebro es importante para medir el nivel de inteligencia? Depende de lo que se quiera decir con inteligencia. Los humanos miden la inteligencia por medio de pruebas de coeficiente intelectual. IQ significa coeficiente intelectual. Prefiero explicarlo con la capacidad de una computadora. Yo tengo 64 gigabytes. Obviamente, soy más inteligente que ustedes, aunque su cerebro posee mayor número de conexiones. ¡Qué creído! Deja de insultarnos y dime si debemos tomar en cuenta el tamaño del cerebro. Muchas criaturas inteligentes, incluidos los humanos, poseen cerebros grandes comparados con el tamaño del cuerpo. El cerebro humano pesa casi 3 kilogramos, lo que equivale a una vigésima parte del peso corporal. Si aplican esta fórmula a los dinosaurios, debían obtener resultados. Muchas gracias, señor Sabelo Todo. ¿Pero qué pueden hacer con esta información, Dinodetectives? Saludos, Control. Vinimos al Museo de Historia Natural de Londres para indagar más sobre el tamaño del cerebro de los dinosaurios. De hecho, vamos a hacer un análisis del cerebro del iguanodonte. ¿En qué consiste este análisis? Consiste en obtener una copia o réplica exacta del cerebro de un dinosaurio. Si imaginamos nuestro cerebro, lo veremos blando y húmedo. También sabemos que los fósiles de los dinosaurios son muy antiguos y con el paso del tiempo, esa parte blanda pudo haberse desgastado. Por lo tanto, trataremos de llenar ese espacio con esta goma para obtener una copia exacta del cerebro de estas criaturas. Lo que quiero que hagan es tomar una parte del cráneo de este dinosaurio y ponerle un poco de agua. Solo un poco para humedecer la superficie. Ahora lo que debemos hacer es tomar este endurecedor. Ya está listo. Lo colocaremos en el vaso de esta manera. Debemos darnos prisa, pues endurece rápidamente, así que no disponemos de mucho tiempo para mezclarlo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vaciaremos la goma en el cráneo de esta manera. ¿Lo ven? Eso es. Debemos asegurarnos de que está bien esparcido. Es como hacer galletas. Luego, unimos las mitades. Eso es. Ahora tardará cinco minutos para estar listo. Así que en lugar de quedarnos aquí esperando, mejor lo ponemos sobre estas bolsas de arena para asegurarnos de que esté bien sujeto. Así. Muy bien, creo que ya está listo. ¿Qué opinan? Ya pasaron cinco minutos, ¿no es cierto? Vamos a colocarlo ahora por aquí y le echaremos un vistazo. Ahora vamos a tomar y separar las dos partes con sumo cuidado para evitar dañarlas. Debemos dejar entrar un poco de aire porque así resulta más fácil separarlas. Voy a introducir el cuchillo por este lado así, con mucho cuidado. Bien, ahora veremos si podemos separarlo por el otro lado. Vamos a intentarlo por los bordes primero, así. Debemos ser muy cuidadosos. ¡Listo! No es muy grande en realidad. ¿Qué opinan? Aquí tenemos otros cerebros de dinosaurio. Pensé que tal vez les gustaría verlos para compararlos. Este es el de un cetiosaurio, un dinosaurio más grande que el iguanodonte, pero como ven, su cerebro no era mucho más grande. Este era un tanto más grande, pero aún así no era enorme. Este era el triceratops y aquel era su cerebro. Como ves, control, todos estos dinocerebros y un solo tamaño. Interesante. Así que se podría decir que el triceratops era el más inteligente de los tres, aunque tuviera un cerebro relativamente pequeño para una bestia. Pero, ¿qué puedes agregar a eso, DinoDog? He comparado varios dinosaurios de diferentes tamaños. A pesar de que el brachiosaurio era enorme, su cerebro apenas superaba el tamaño de una naranja, lo cual no resulta sorprendente si consideramos las labores de los herbívoros. Lo único que hacían era masticar y tragar. Cuando observamos las muestras o copias de los cerebros de dinosaurio, podemos reconocer las labores principales de estas criaturas. Al igual que los humanos, los dinosaurios usaban diferentes sentidos, la vista, el oído, el olfato y el tacto, los cuales eran coordinados por diferentes partes del cerebro, denominadas lóbulos. Por tanto, para conocer la capacidad visual de un dinosaurio, hay que averiguar primero el tamaño del lóbulo óptico que se encarga de la visión. Es decir, hay que comparar muchas muestras cerebrales y desafortunadamente no hay suficientes cráneos de dinosaurio en buen estado para hacerse una idea al respecto. Por lo general, podemos aprender mucho sobre los dinosaurios al compararlos con los reptiles, pero en este caso, los resultados podrían ser engañosos en lo que a la visión se refiere. Muchos reptiles de madriguera tienen escasa visión. Este también es el caso de muchas serpientes que moran a plena luz. Parece ser que en algún punto de la evolución, vivieron en madrigueras y esto afectó sus sentidos. Su visión y oídos se debilitaron, mientras otros sentidos se fortalecieron. Por otra parte, las iguanas ven a color. Y tal vez por eso son tan coloridas. Poseen crestas brillantes y gargantas abultadas para comunicarse. Sin embargo, el camaleón es más impresionante. Tiene un amplio rango de visión, ya que puede mover sus ojos de manera independiente. Si ve una mosca, apunta con un ojo en esa dirección. Y con el otro, evalúa el área para evitar los depredadores. El cerebro del camaleón tiene que traducir estas dos imágenes. Resulta poco probable que la visión de los dinosaurios fuera tan avanzada. Los familiares vivientes más cercanos de estas criaturas son nuestros amigos los cocodrilos. A pesar de que sus ojos están ubicados de manera especial para que vean por encima del agua mientras nadan, su visión es parecida a la de los dinosaurios. Al igual que muchos cráneos de dinosaurios, las cuencas de los ojos de los cocodrilos están a los lados de la cabeza, lo cual implica que obtienen una imagen diferente por cada ojo. Algunos animales, como los humanos, tienen ojos que apuntan hacia adelante para generar una sola imagen. Por tanto, pueden calcular distancias con facilidad. Se piensa que los dinosaurios más sofisticados, como el tiranosaurio Rex, tenían ojos que apuntaban hacia adelante para poder ubicar a su presa. Bien, supe de buena fuente que el dinosaurio Trodon tenía una excelente visión. Poseían ojos como los de los lagartos, que le permitían ver hacia adelante y hacia atrás. Bueno, echemos un vistazo a la capacidad visual de los dinosaurios en la era prehistórica. ¡Hola! Somos detectives británicos. Estamos en el cine IMAX de Londres. Experimentaremos lo que los dinosaurios vieron y sintieron. Tiranosaurio Rex, de vuelta al Cretácico, es un cortometraje especial de IMAX en tercera dimensión. Hay que ponerse estos anteojos para observarlo con todo su efecto. ¡Suscríbete al Cretácico! ¡Suscríbete al Cretácico! ¡Guau! ¡Qué increíble! Será increíble, pero me alegro de no haber vivido en ese entonces. Si la visión del tiranosaurio Rex era tan buena, creo que no me hubiera salvado. Bien, vamos al próximo de los sentidos, el olfato. Control, llamando a los detectives estadounidenses. Tengo algo para ustedes. Tendrán que seguir sus narices para llegar. Y no hablo de hamburguesas. Hola, Control. Llamado desde Montana. Ciertamente seguimos una esencia y queremos indagar sobre el olfato de los dinosaurios. ¿Por qué el tiranosaurio Rex tenía tan buen sentido del olfato? Bien, les diré. No se puede saber únicamente al observar el cráneo. Pero, por casualidad, tengo una muestra del cerebro del tiranosaurio Rex. Así que su cerebro era de este tamaño. Y si observamos las diferentes partes del cerebro del tiranosaurio, veremos que tiene un pequeño nervio para la visión y este enorme para el olfato. Por tanto, esta criatura podía oler cualquier cosa a gran distancia. ¿Piensa que el olfato del tiranosaurio lo convirtió en un carroñero o en un depredador? Creo que el tiranosaurio Rex era un carroñero. Este animal tenía dientes redondeados que están diseñados para masticar huesos. También tenía un buen sentido del olfato y podía olfatear a gran distancia. Pero su visión era escasa. Además, esta criatura tenía brazos cortos y no podía sujetar nada. Tampoco podía correr velozmente. Todas estas características corresponden más a los carroñeros que a los depredadores. Ser carroñero implica dejar que otro mate la presa para luego asustarlo y robársela. Esta es una manera astuta de sobrevivir. No es cierto, una manera inteligente de obtener alimento. Todo lo que requería era ser grande, feo y apestoso. De modo que el tiranosaurio no era un cazador feroz. Bueno, debo admitir que no estoy convencida. Esos dientes eran perfectos para desgarrar trozos enormes de un lento terápodo. Me pregunto a qué sabría un filete de Apatocus. Dinodo, ¿qué puedes decir? Como grupo, los dinosaurios pico de pato, como el coritosaurio, probablemente tenían el mejor olfato, gracias a los enormes pasajes de aire que iban de las fosas nasales a la cámara, en la parte superior del cráneo. En este corte transversal se observa cómo el cerebro está directamente ligado a esta área. En cuanto al sabor de la carne de dinosaurio, todos se preguntan lo mismo. Los reptiles modernos, como las serpientes y los lagartos, poseen lenguas muy bien desarrolladas que pueden sacar y meter a voluntad, y les sirven para detectar químicos en el aire. Estas partículas se transfieren de la punta de la lengua a una parte en el cielo de la boca, denominado órgano de Jacobson. Este órgano hace las veces de olfato y gusto. Estas criaturas emplean esta técnica para perseguir a sus presas, probar el alimento e incluso detectar al enemigo. Sin embargo, no sabemos con certeza si algún dinosaurio empleó esta alternativa. Si el tiranosaurio rex tenía un buen sentido del olfato, probablemente también tuviera buen sentido del gusto. El gusto es importante para evitar comer alimentos venenosos. Por tanto, muchos animales han desarrollado muy bien este sentido. Dado que el tiranosaurio no podía masticar, lo más seguro es que tuviera mal aliento. ¡Ay! Creo que ya tenemos más información de la necesaria, ¿no te parece, DinoDoc? Bueno, ahora sabemos sobre la visión de los dinosaurios, su olfato y mal aliento. Pero, ¿qué sabemos sobre su audición? ¿Acaso los dinosaurios hacían ruido? Estamos frente a uno de los ejemplos más completos del poco común Parasaurolophus, proveniente de Alberta, Canadá. Lo poco común de esta criatura es que tiene una cresta muy larga. La pregunta es si los dinosaurios podían oír, aunque no tenemos dino oídos fosilizados, sí tenemos esta gran cresta. Y dado que la cresta comenzaba y terminaba en la nariz, y además era hueca, pensamos que se usaba para crear sonidos. Lo que haremos entonces será experimentar e intentar crear sonidos por nuestra cuenta al estilo del Parasaurolophus. Este será el experimento. Vamos a tomar estos tubos vacíos para reconstruir este dinosaurio. Harán la cresta y el conducto de aire usando este patrón. Voy a dejar todo aquí para que puedan trabajar. ¡Clarín! Bueno, Canadá, eso fue de mala educación. Por favor, no me envíen más sonidos de esos. Hay otro llamado, pero desde Australia. Espero que sea uno muy educado. ¿Cuál es su veredicto, chicos? En Australia opinamos diferente, especialmente si los dinosaurios vivían en manadas. ¡Miren! Una interpretación más melódica gracias a Australia. Es obvio que los dinosaurios emitían estos sonidos por una razón, pero ¿cómo escuchaban, DinoDoc? Al observar la forma y el tamaño de ciertas partes del cráneo de los dinosaurios y compararlos con las aves y cocodrilos modernos, los científicos pueden imaginarse cómo oían los dinosaurios. Las serpientes normalmente captan vibraciones de la tierra por medio de los huesos del cráneo. Sin embargo, las iguanas y muchos lagartos captan sonidos en el aire gracias a pequeñas aberturas auditivas que tal vez también tuvieran los dinosaurios. A diferencia de los humanos, sus tímpanos están casi al mismo nivel de la piel que los rodea. Un agujero auditivo más profundo se traduce en mejor audición. Por tanto, los humanos oyen mejor que los lagartos. El trodón tenía oídos complejos como algunas aves modernas y probablemente captaba sonidos de baja frecuencia, como el movimiento de otros animales. Otros dinosaurios tenían oídos más sencillos y escuchaban con dificultad. ¿Pero por qué tenían que emitir sonidos? Llamando a todos los equipos de DinoDetectives. ¿Saben algo en Sudáfrica? Tal vez podamos ayudarte, Control. Estamos en Sudáfrica. Acabamos de hallar un grupo de elefantes. Y si permaneces en silencio, podrás escuchar los sonidos que emiten. Una de las razones por las que los animales emiten sonidos es mantener las familias y manadas juntas, si alguno se separa de ellas. Tal vez lo mismo se aplicaba a los dinosaurios. ¡Qué paisaje tan maravilloso! ¿Y qué hay del resto de los sentidos? Ya averiguamos sobre la vista, el oído, el gusto y el olfato. ¿Qué hay del tacto? ¿Cuán sensibles eran los dinosaurios, DinoDoc? No podemos saber cuán sensible era su piel, pero hay otras claves físicas sobre la astucia de los dinosaurios. Se requiere gran capacidad intelectual para poder controlar múltiples movimientos. Mientras más ágil sea un animal, deberá ser más inteligente, al igual que caminar en dos patas o piernas. Solo los animales más inteligentes, como los humanos, pueden hacerlo. ¿A quién llamas animal, caja de gigabytes? Bueno, creo que algunos de mis amigos humanos, los detectives australianos, encontraron algo adelante, chicos. Hola, Control, te habla la detective australiana. Sabemos que algunos dinosaurios caminaban erguidos gracias a sus huellas, en especial el tiranosaurio Rex. Dado que sus brazos eran muy cortos, eran inútiles para caminar. También debían controlar algo más, su cola. Es obvio que mover la cola y usarla como arma requería mayor capacidad intelectual. ¡Ajá! Así que el tiranosaurio Rex no era tan tonto como parecía. Puede que los dinosaurios no fueran tan inteligentes como nosotros, pero no creo que les hubiera importado quién tenía el coeficiente intelectual más alto a la hora de comer. Bien, pongamos toda nuestra base de datos. Sabemos cómo conocer el grado de inteligencia de un dinosaurio al comparar el tamaño del cerebro con el del cuerpo. Al observar copias de los cerebros, podemos reconocer que los dinosaurios tenían diferentes aptitudes. Algunos tenían un excelente olfato, otros una visión asombrosa o hasta podían cantar. Creo que los dinosaurios debieron ser muy astutos para sobrevivir 165 millones de años. Bueno, vamos a verlos en el ciberespacio. Transmisión desde el parque virtual de los dinosaurios en proceso. Criaturas estables. Procesando los datos de sonido. El diplodocus está casi terminado y tenemos una buena idea de cómo vivía. Sabemos que arrancaba hojas de los árboles y podía comer hasta 50 toneladas de vegetación a la semana. Pero en cuanto al tamaño de su cerebro, no era nada extraordinario. No era el más astuto de los dinosaurios. Vivió durante el jurásico. Fin del análisis de la información. Cierre de la transmisión. Fin del análisis de la información.